Hola amigos, soy Terius y los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Esa Lucha, ya saben con la mejor información de sus luchadores favoritos, tanto nacionales como extranjeros, así que no se lo pierdan y suscríbanse. En YouTube para nada es una novedad el observar entre los millones de canales que tiene esta plataforma a los luchadores, ya sea en entrevistas, en eventos grabados e inclusive conociendo su canal propio. Psycho Clown tiene un canal denominado Psycho Original, con 262 videos aproximadamente y casi 200.000 suscriptores o un poquito más. Hace aproximadamente 3 meses tuvo uno de sus programas en vivo dentro de este canal, junto al escorpión dorado, donde fue entrevistado por Psycho. Pero sabes, ¿qué opina Alex Montiel de Psycho? Yo soy Diego HM y te invito a que te quedes aquí en este video y descubras todo lo que está detrás de esta dichosa entrevista, aquí en Esa Lucha. Con casi 30.000 vistas, los programas nocturnos dentro del canal de YouTube de Psycho han funcionado bastante bien, para adentrarnos más a este nicho. En la actualidad existen muchos luchadores que en los últimos meses han abierto su canal de YouTube. Dentro de estos canales algunos luchadores profesionales nos cuentan un poco de su día a día, algunos hablan de estilo de vida saludable y algunos más hacen entrevistas. Y aunque pocos canales de luchadores son exitosos, sí es el caso del canal de Psycho, pues su fanaticada no lo ha dejado solo y ha alcanzado alrededor de 200.000 suscriptores. A Psycho lo puedes observar entrevistando a payasos, luchadores, deportistas, conductores, entre otro tipo de personajes que están vigentes dentro de las redes sociales. Así es que la buena vibra, el carisma y el ángel que tiene Psycho Clown lo ha utilizado para potencializar sus redes al máximo, así como el canal de YouTube en esta plataforma. Su gran trabajo y profesionalismo lo han llevado a alcanzar entrevistas sumamente importantes, como la que tuvo junto al escorpión dorado. Hace como tres semanas aproximadamente, Alex Montiel, a través de su canal La Lata, en la sección del anecdotario, platicaba un poco sobre la experiencia que sostuvo junto a Psycho Clown cuando éste lo entrevistó. ¿Y qué es mejor que Alex Montiel para opinar sobre contenido elaborado para YouTube? Pues es un pionero, al menos de nuestro país y de Latinoamérica, en este rubro. Alex dejaba muy en claro que existen personas con canales en YouTube que no tienen preparación académica, especialmente para trabajar dentro de los medios digitales o creando contenido online. Catalogando a Psycho como un ejemplo, pues es un luchador que en su canal pasa a ser entrevistador y aunque está altamente preparado para estar activo arriba del cuadrilátero, no es lo mismo que manejar los medios digitales. Un poco más adelante en su video, Alex reconocía que Psycho, como atleta arriba del cuadrilátero, trabajaba muy bien y aparte conjuntaba los medios de comunicación de forma excepcional. Es más evidente que Psycho ha sido muy inteligente y constante al trabajar en su canal de YouTube. También aprovechaba para recalcar que a diferencia de otros luchadores, el de la dinastía Alvarado es una persona que se comporta muy bien dentro y fuera de cámaras, pues como sabemos, ha grabado utilizando el personaje del escorpión junto a otros luchadores, dentro de también este canal La Lata. Y algunos llegan a ser altamente manchados físicamente a la hora de convivir. El escorpión o Alex Montiel en pocas palabras dejó claro que Psycho sabe hacer su chamba tanto en medios digitales como en el ring y que es una persona hecha y derecha y quien solamente utiliza sus conocimientos luchísticos arriba del cuadrilátero a la hora de trabajar. ¿Qué te parece este maravilloso halago por parte de Alex Montiel hacia Psycho? Sin duda, deja muy en claro que Psycho lo ha estado haciendo bien, pues ahí están sus números. Y a pesar de que tiene no tanto tiempo dentro de esta plataforma, pues le ha ido de maravilla. Al final de todo, tú tienes la mejor opinión. ¿Qué tal crees que lo haga Psycho? Espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, no olvides de dejarnos tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te den las notificaciones de manera más rápida. Ya sabes que nos puedes encontrar a través de las diferentes redes sociales. En Insta aparecemos como arroba esa guión bajo lucha y arroba a punciones del rey. En Facebook nos puedes encontrar también con los nuevos nobles. Suscríbete. Yo soy de OHM y tú, ¿te acuerdas de esa lucha? No hay problemas en el corazón. Ok, pero no es de amor, es de amor. Ay, no, paso. Contra Ninel Conde. Es mano a mano. Sí, mano a mano. De hecho, ya estoy extrañando ya a México. Los chapulines. La michelada. Pues tenía una ceja, pero no, así es muy manchado, ¿no? Una ceja es muy manchada. No, no, no manches. No, no. Ya no hago transmisiones, entonces. Nos llevamos, nos decimos muchas cosas. Lo que pasa es que Jessy a veces sí se pasa en quererse ser la víctima. Y no es cierto. O sea, cuando la gente no me quiere, pues yo paso y la saludo. O le mando un beso. Cosas de ese estilo, ¿no? No quiero que de noche... Que se vayan a la jodida todos esos... No. Amigos, se sacaron la transmisión en este momento. Platícale, igual así ya le queda más claro cómo se lidia. ¿Qué tal, amigo Diego Hernández? Te habla tu amigo Bandido. Ya me dijeron que tienes una página de esa lucha. Quiero mandarte un saludo enorme y ya sabes, tenido como bandido.